A nombre de la institución, a nombre de aquella academia que él fundó hace 50 años, en 1962, no le damos un adiós, sino un hasta pronto. Te quedas en nuestros corazones, te quedas en estas paredes, te quedas en cada uno de los caballetes, te quedas en cada una de las pinceladas de aquellos que recibieron directamente tu enseñanza. Te quedas porque así esta escuela nació de ti y te quedará en ti, en un eterno recuerdo de aquel que fue nuestro fundador, nuestro guía y sobre todo nuestro maestro. Gracias, don Pedro. Gracias por lo que nos permitiste conocerte, por lo que nos brindaste, por lo que en nuestros corazones ha quedado y que hará eternamente. Con estas palabras no lo despido, don Pedro, porque él siempre en esencia y en espíritu va a estar entre nosotros, entre estas paredes, porque aquí es su hogar también. No es tan solo en Moche, sino también en aquel lugar donde él fundó esta academia. Si bien es cierto, nacimos en un lugar pequeño, se ha ido agrandeciendo y creciendo esta institución, en base a su ejemplo, en base a su sencillez. Pues bien, don Pedro no se ha ido. Don Pedro está con nosotros y seguirá siempre con nosotros. Quisiera tan solo agradecerle la presencia de ustedes y sobre todo es difícil a veces despedir a un padre. Ustedes dirán, ¿cuál es el vínculo? El vínculo ya se le dio a conocer. Nuestro origen, nuestra escuela. Y es difícil, le digo, despedir a un padre porque realmente es doloroso cuando ha tenido un padre ejemplar. La talla de don Pedro difícilmente se va a llegar a comparar a alguien a ese nivel de él. Agradecerle la presencia de otro gran maestro también, de don Eladio Ruiz. Dos pilares que nos han sostenido durante estos últimos años. Don Eladio Ruiz, compañero de labores, compañero también en sus quehaceres artísticos y creo que toda la vida los vamos a tener a ustedes eternamente agradecidos. Agradecer también la presencia de los ex directores que son parte de esta familia y en especial a los jóvenes que de repente no llegaron a conocer las grandes dotes de este gran maestro. Pero a través de sus profesores que están enseñando acá, a través de sus discípulos que están presentes, reciben día a día lo que nosotros recibimos de este gran maestro que el día de hoy partió a la eternidad. ¡Pedro Azabache! ¡Pedro Azabache! ¡Pedro Azabache! ¡Pedro Azabache! ¡Pedro Azabache! Eternamente presente en nuestros corazones y en esta su alma mate porque la fundó, la crió, la hizo bandar, la ha hecho correr y sigue creciendo. Mil gracias, don Pedro.